Lo que Enrique Peña Nieto debería contestarle a Donald Trump si Peña Nieto tuviera cerebro y huevos. Señor Trump, le escribo para explicarle por qué el muro que propone en la frontera no será de utilidad, ya que muy pronto serán los estadounidenses los que vendrán a México buscando buenos empleos, en lugar de que nosotros, los mexicanos, vayamos a los Estados Unidos. Sucederá de la siguiente manera. Eliminaremos el impuesto sobre la renta en México, tanto para individuos como para las empresas. Limitaremos el gobierno a sólo una función, que es la protección de los derechos individuales de los que estén aquí. Un IVA de sólo 3% será suficiente para cubrir todos los gastos del gobierno. Le daremos documentos de residencia y pasaporte a todos los que de buena fe se muden a México. El peso mexicano volverá al patrón oro, así nunca más habrá una devaluación. Pondremos fin a todo intercambio de información fiscal con otros países, incluido Estados Unidos. Se legalizarán todas las drogas, excepto la venta a menores de edad. Se eliminarán todos los aranceles de importación. Si algo es mejor o más barato en otro país, ahí lo compraremos. Estoy seguro, señor Trump, que usted puede prever el resultado de esto. Muchas, si no todas las personas productivas de Estados Unidos, se mudarán a México, trayendo su talento y su capital. En lugar de un muro, verán letreros que dicen, amigo, bienvenido a la libertad. No haremos esto para hacerle daño a usted, sino porque nosotros sí entendemos que las personas productivas que vienen a nuestro país harán que nuestra vida sea mejor. ¿Opina usted que este plan no funcionará? Sí lo hará. Ha sido probado y ha demostrado ser un extraordinario éxito. ¿Cuándo y dónde? Pregunta usted. En el año de 1776, en Filadelfia, señor Trump. México nunca tuvo un Thomas Jefferson, a un John Adams, a un George Washington, ni el resto de ese equipo de gente extraordinaria. Esa es la verdadera causa de nuestra pobreza y la razón por la que muchos mexicanos han arriesgado su vida para cruzar a los Estados Unidos y así evitar que sus familias murieran de hambre. Pero ya aprendimos la lección. La gente de un país jamás debe olvidar que todo individuo tiene el derecho inalienable a su propia vida, a la libertad y a buscar su felicidad. Esto es, el gobierno no debe interferir con su derecho a vivir su vida como prefiera. Esas palabras, claramente escritas en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, produjeron el país más extraordinario en la historia de la humanidad. La tragedia es que muchos estadounidenses no entienden esto, por eso están considerando para la Casa Blanca a usted, que es un fascista, o a la señora Clinton, que es una socialista, mentirosa patológica y odia a los Estados Unidos y los principios con los cuales se fundó. Es una lástima que no puedan ustedes, ambos, perder las elecciones. Tan pronto como los americanos más productivos comiencen a cruzar hacia México buscando libertad y bajos impuestos, la economía mexicana florecerá, y la suya, señor Trump, la suya se detendrá. ¿Tiene que ser así que México crezca y se haga rico a expensas del talento y el capital de los Estados Unidos? No, claro que no. Podríamos todos prosperar más rápidamente si los Estados Unidos también abre fronteras, elimina el impuesto sobre la renta, legaliza las drogas y vuelve al patrón oro. Sería muy fácil para ustedes. Simplemente actúen conforme a su declaración de independencia. Si usted se pone las pilas, señor Trump, los dos países podemos crecer rápidamente juntos. Si no, creceremos solo nosotros. De cualquier manera, señor Trump, no le conviene construir ese muro, porque a usted no le va a gustar tener que saltarlo por encima para venir al maravilloso México que estamos a punto de construir. Muy atentamente. Versión en inglés en el canal de YouTube México merece más. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Gracias.